Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Sánchez, soy Ableton Certified Trainer en México y también soy director de Retro Music Academy, una academia de producción musical y DJ en Mérida, Yucatán. Bueno, hoy les voy a contar acerca de una herramienta que me ha hecho la vida mucho más fácil a la hora de producir. Este es como una pequeña trampa para el sistema, vamos a verlo, se llama Light Enhacement Suite y es como un sistema de programación que se utiliza normalmente para crear atajos de teclado, para buscar cosas más rápido en tu compu, para hacer el flujo de trabajo de una persona lo más optimizado posible. Y estas personitas lo hicieron para Ableton Live. Chéquenlo, este es el link, se los voy a dejar por ahí para que vayan a verlo. Y lo que hace es que, por medio de programación, lo más cool de esto es que te deja a ti programarlo. Yo odio la programación, la verdad, pero van a ver que está muy fácil hacerlo. El chiste con esto es que te deja tener como un pequeño menú oculto que normalmente no tendríamos en Live, ¿no? En otros softwares es muy fácil darle clic derecho y, pues, buscar alguna de las herramientas que queremos. Por ejemplo, vamos a ver, estoy en Live y, bueno, vamos a abrir un canal, ¿no? Abro un track y quisiera cargar algo acá. Normalmente lo que haría es ir al browser y buscar aquí en mis favoritos y chalala, ¿no? Pero bueno, con esta cosa le doy doble clic derecho, un, dos, y me aparece este menú. Y todo lo que ven acá es totalmente personalizable, ¿no? Por ejemplo, yo decidí que esté mi pestaña de Utilities con estas cosas. Por ejemplo, vamos a poner el Shifter. Y si se fijan, lo que hace es un atajo que realmente se basa en que alguien va, busque en el browser, pum, pum, pum. Lo pone en la palabra y te lo carga, ¿no? Súper rápido y, pues, bueno, puedes poner lo que quieras. Chequen. ¿Qué será? Instrumentos. Vamos a buscar algo nativo, como el Analog. Y nos lo pone. Ahí, bueno, ¿no? En este caso nos crea un canal nuevo. Si queremos darle otra cosa, igual funciona con algo externo que no sea nativo. Vamos a ver el Serum, por ejemplo. Y ahí está, ¿no? Aparece el suero. Bueno, pues, es esto. Está muy cool. Les muestro rápido cómo funciona. En la parte del menú de acá arriba que se les queda, pueden ir a la configuración del menú. Y si nos regresamos por aquí, vamos a ver, en el escritorio nos aparece esta pantalla. Este pequeño blog de notas o text edit que te permite crear lo que tú quieras. Aquí te están las instrucciones súper fáciles. La verdad es que yo al principio dije, no, man, yo eso no le meto. Pero la verdad es que estuvo muy sencillo, ¿no? Tú pones aquí en efectos. Depende si le pones un dash o dos. Se hace un submenú, un menú normal. Y aquí están las cosas que estamos teniendo dentro de nuestro menú. Vamos otra vez a Live. Y si se fijan, tenemos efectos, utility y dentro de utility están estos, ¿no? Vamos otra vez acá. Efectos, utility y dentro de utility los que yo decidí que estén ahí. Después está el de reverb. En reverb tengo dos diferentes reverbs. Vamos a ver cómo está eso. Efectos, reverb, mis dos reverb. Lo mismo, le doy click y pum, pum, nos lleva para allá. La verdad es que es una herramienta que nos deja hacer mucho más fácil nuestro flujo de trabajo y ser mucho más productivos. Y al fin del día es lo que más nos interesa. Pues bueno, yo soy Cristian Sánchez, El Red. Espero que les haya gustado este tip. Y si tienen alguna duda, no olviden ponerlo en los comentarios y con gusto les contestamos. Saludos. 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 Gracias por ver el video.